El trabajo de mamá es una labor de tiempo completo y no siempre tengo oportunidad para cuidar de mí y de mi cabello. Por ello es necesario acudir con un experto que me recomiende la solución entre cada visita. ¡Suscríbete al canal! Teje y restaura tu cabello al instante. Nuevo OVNI Restore. Tech Italy.